La de lente La que todos tachan de fea Y en el bus nadie le cede el lugar La que es más que una presea para enseñar Jamás será modelo de televisión Porque aún no hacen anuncios para el corazón Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas De esas que tratan de vestir al amor de etiqueta He venido a parar con la mujer que no soñé jamás Pero también jamás fui tan feliz La que ya ni se pinta la boca Defraudada de conquetear La que es más que una aguja para enhebrar Si su enemigo aparece acechando el espejo Ella le da una sonrisa y aniquila el complejo Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas De esas que tratan de vestir al amor de etiqueta He venido a parar con la mujer que no soñé jamás No es una estrella fugaz No es una estrella fugaz Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas De esas que tratan de vestir al amor de etiqueta He venido a parar con la mujer que no soñé jamás Pero también jamás fui tan feliz De esas que tratan de vestir al amor de etiqueta De esas que tr gamins demoran No es una estrella fugaz No es una de las que tratan de vestir al amor No es para no tener INFICE Y no Rivero Lo vale el tema Lo vale el tema En esta queriet bellan Y no ve Gracias por ver el video